ok 100 millones nuevamente están aquí el día de hoy les voy a traer de recursos por ejemplo pueden ver esto básicamente es efectos de sonido de vídeo y memes se tira para que puedan mejorar la calidad de sus vídeos también tiene efectos de vídeo que tiene muchas de pantalla verde haciendo así para que les traiga más cosas cuando abran seguramente les parecerá esto bueno lo descargan google no puede analizar este archivo en busca de virus tranquilos que ellos 100% les prometo miren aquí está el archivo recurso rar les prometo 100% que no tiene virus de todos modos se les descargaría acá y lo que tienen que hacer es extraer todo tienen logos de vídeos de sonido canciones estas canciones sin copyright ok bueno chao nos vemos en otro vídeo no 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 Gracias por ver el video.